Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad. Por primera vez el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Bass Aldrin y Michael Collins partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969, solo 8 años después que Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio. Pero una cosa es salir de la Tierra y otra es llegar a la Luna. Hasta ese momento no había la tecnología necesaria para llevar a personas a esa distancia y traerlas de vuelta. Por eso fue un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad y un hecho decisivo para Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Pero lograrlo no fue fácil. A principios de los 60 la URSS llevaba una clara ventaja. Ya había mandado al espacio el primer satélite, al primer ser vivo y al primer hombre, gracias a su ingeniero jefe, Sergey Korolev. Los estadounidenses estaban aterrorizados con la idea de que la dominación del espacio diera ventajas militares a los soviéticos. Estados Unidos necesitaba una victoria urgente sobre la URSS y el presidente Kennedy fijó una meta muy ambiciosa, para muchos, irrealizable. Los soviéticos siguieron avanzando. En los años siguientes mandaron a la primera mujer al espacio e hicieron la primera caminata espacial. Pero tras la sorpresiva muerte de Korolev en el 66, el programa espacial de la URSS perdió el rumbo y eventos como la explosión del cohete N-1 dieron el punto final a la ambición soviética de llevar el hombre a la Luna. Mientras tanto, Estados Unidos necesitaba una inversión multimillonaria para lograr su objetivo. Necesitaba crear un tipo de tecnología para viajes espaciales y de computación que no existían en la época. Y lo consiguió con el programa Apolo, el que llevaría a tres astronautas estadounidenses a la Luna en la misión Apolo 11. Tras varios intentos, la NASA construyó un cohete que propulsaría una nave formada por tres módulos. La estructura medía 111 metros, pesaba 3 millones de kilos y tenía tanta potencia que era como pilotar una bomba nuclear. El gran desafío de la misión era construir un módulo que pudiera alunizar teniendo en cuenta que nadie sabía cómo era la superficie de la Luna. El módulo tenía que ser pequeño, pero a la vez llevara dos astronautas, computadoras, equipamientos, combustible y oxígeno. Por si esto fuera poco, para volver a la Tierra este módulo tenía que impulsarse hasta la órbita de la Luna y allí encontrarse de nuevo con la nave principal. El riesgo era tal que Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, tenía listo un discurso por si los astronautas morían durante la misión, pero nunca lo necesitó. La primera etapa del viaje del Apolo 11 duró tres días. El 20 de julio, Armstrong y Aldrin entraron en el módulo Águila para intentar el alunizaje. Dentro del módulo de comando, Michael Collins seguiría orbitando la Luna, sacando fotos y esperando a que ellos volvieran. Pero el momento de alunizar fue crítico. Armstrong tuvo que pilotar manualmente el módulo, algo que no estaba previsto, y solo le quedaba combustible para 30 segundos más. El regreso triunfal de los astronautas tras ocho días de misión mandaba un claro mensaje del poderío de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Al Apolo 11 le siguieron seis misiones más en tan solo tres años y diez astronautas volvieron a pisar la Luna tras Armstrong y Aldrin. Pero desde 1972 nadie ha vuelto a hacerlo. Gracias a estas misiones se hicieron grandes avances científicos y tecnológicos. Se crearon los circuitos integrados, que nos permiten tener computadoras cada vez más compactas y potentes, y se sentaron las bases para el nacimiento de Internet. Pero más allá de lo científico, el legado de la misión Apolo 11 fue simbólico. Millones de personas vieron desde sus casas cómo la humanidad era capaz de superar sus límites. Se acababa de llegar a la Luna. ¿Qué iba a ser lo siguiente? Dinos en los comentarios qué otro evento de la historia de la humanidad fue importante para ti o crees que es especialmente destacable y quizás algún día haremos un vídeo sobre eso. Si este vídeo te gustó dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.